¡Vale! Y tienes miedo de intentar llenar el mundo con tu luz Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibuca horizontes sobre mapas infinitos Restar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Sentir mucho más Sentirás en cada lugar Te siento si no estás Y guardas mis secretos en tu forma de mirar Los momentos en los que me buscas tú Apartas la tormenta y mi dolor Contigo a ti Si no te acuerdas de bailar Nadie lo hacía como tú Y tienes miedo de intentar llenar el mundo con tu luz Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibuca horizontes sobre mapas infinitos Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Sentir que hay algo más Algo más Algo más Saber que hay algo más Mucho más Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibujar y donde sobrepapas infinito Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Mucho más Algo más Algo más